Un 4 de mayo de 1937, el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas, decretó al cofre de Perote como parque nacional. Dentro de los objetivos es reconocer la importancia de la octava montaña más grande de México en la generación de servicios ambientales. Creo que vale la pena recordar a las personas visionarias que hicieron este decreto, Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, por cierto, que trabajando con el presidente Cárdenas se decretaron los parques nacionales Cofre de Perote, Pico de Izaba, La Malinche, El Ixtapopo y ya desde aquel entonces esta persona visionaria señalaba por el benigno clima que propicia la región, por los servicios que presta principalmente en la generación de acuíferos para sus habitantes. El Parque Nacional Cofre de Perote es un reservorio importante de bosque mesófilo de montaña, incluso de flora y fauna endémica. La superficie decretada es de 11.700 hectáreas. Su importancia radica principalmente en la recarga de acuíferos, ya que es aquí donde se abastecen de agua a cuatro importantes cuencas que benefician a comunidades y ciudades asentadas en sus alrededores. Quiero decir que inclusive aquí nace una cuenca que va a dar hasta Guerrero. Esa magnitud es la importancia del Cofre de Perote. Cuando uno hace la sumatoria de cuánta gente se abastece de agua del Cofre, parte de Jalapa son 770 mil personas que toman agua de este Parque Nacional. Y bueno, esta agua llega hasta el Golfo de México. Es una fuente muy importante porque son cuatro fuentes y abastecen un número muy importante. Entre ellos, Jalapa, más del 40% del agua de Jalapa viene del Cofre de Perote. Los incendios forestales y la destrucción masiva de la diversidad forestal lamentablemente aquejan al Cofre de Perote. Por ello, la Universidad Veracruzana cuenta con un programa de manejo del Parque Nacional que comprende la protección de la función hidrológica y climática de la montaña, además de favorecer la fertilidad del suelo, restaurar, conservar y proteger al bosque templado, preservar la diversidad de ecosistemas y especies, impulsar la investigación científica, propiciar un sano desarrollo social y armonía con los recursos naturales y promover estrategias de educación ambiental. Hugo Garizurieta, más noticias.